Están los secretarios de haber posmado Ahora le voy a chequear aquí Pura profesora Pura profesora que necesito Si es que estoy dañado del corazón Y las dos tienen miedo Y las dos me van a atender? No, ella Yo la levanté Le vamos a dar una para que se duerma Una parranda tal vez Una parranda Que gran cosa Vos te tomas una de aquellas? Que rico huele a comida Una cobra El hambre Hambre tiene Hay a donde dar vueltas? Vaya ahora si Nos vamos caminando y que se traiga Solo el camion seria? Si solo eso El camion entonces y nosotros vamos caminando No pero para dar la vueltas De retro papa Usted es gran experto Es que Es que esta calle tiene salida ya Es una redondel Pero y sale allá de aquel lado Pero ya vamos a ver No te preocupes por eso No te preocupes por eso No es que eso no es nada Porque? Si pasa por aquí Este era mi camino para la escuela Mira esta calle Esta calle Esta calle era mi camino para la escuela Es que no es mucho Nomás de que antes se sentía lejos Yo venía de allá para acá Porque estaba bien chiquitito El murito que esta allá le dejaba la carta a la novia Hola Te sentía lejos porque tus pies eran chiquitos Si pues si Es que estaba bien diferente Bien diferente No se miraba tanta casa bonita así de block Mira estas casas de Y de dos plantas Tres Hola Si de reducida siempre Quizás hasta mas reducida Aquí esta la 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 El pop Y aquí pasa el barranco Aquí pasa el rio digo Y asi mira la la gente viene Y tira la basura Y cae al rio Luego el rio la lleva Lo arraste y todo Esto es del mob Todo eso desde aquí hasta la calle Es del mob Buena Yo me zurro al tirarme ahí Y esto es lo malo fíjese De tirar todas las azuras Porque si crees el rio se lo lleva Se lo lleva Todas las personas de abajo se afectan Don Johnny Creame que yo pensé que el rio iba para allá No Al contrario Va para abajo Es que el rio va para arriba Es que es el diablo Comprendanlo Es que es bruto Miren whisky Es bruto Es bruto Hasta whisky Si nosotros tenian whisky también en la casa Y asi se Ajá Y en el suelo pues Si chol Hola Oigala pues Oigala ve No yo no Ella piense que en el aire esta Donde es whisky Donde es la papa Donde es todo eso Yo no se Me imagino que tambien han pintado todas las casas como de nuevo Para borrar todo Lo anterior Exactamente Ajá Porque eso veo que esta bien bonito Bien pintadito No parece lo que No Claro que no Y que dice que organizaron las casas también Se trabajó con fundasal Esta calle no era ni por cerca como esta ahorita Pero era antes polvo y lodoso Si Si En tiempo En tiempo de invierno era lodoso Aquí pasaba Ajá Vaya Les cuento yo que iba a la escuela y con los zapatos rotos Y así por debajo Donde va el dedo gordo Se rompe el zapato y todo el agua se le iba metiendo a uno en el camino El agua de las aguas sucias O de las aguas negras No se vayan a mi abuela No me paran Se ve bien Bueno se ve bien Si Ya me vine cuando era pequeño Ya me vine cuando era pequeño Ya me estaba Ya me he estado Si Si Es que me acuerdo Si Cuidado 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 Uy Uy Un pitbull A ver Mmm Marias se llama, aquí ve por esta casa y no la visita no se podía pero ella no la visita tampoco y ya tenias tiempo de no ver ya va a llorar yo te abrazo ah fue la historia que me contaste tiene historia por aqui la busca alguien que la quiere ver no le digas todavía dice que es su nieto no le digas dice que es su nieto que tal si lo reconoces no lo conoces no le digas no existe la mascarilla entonces no hay problema pero aquí su nieto la quería venir mire ha venido me estaba diciendo ha venido a buscarla y mi mamá lo mismo lo me estaba diciendo y todo me ha enseñado las fotos y todo me ha enseñado ellas fotos bien me acordé cuando venían pero era diferente la casa antes también si todo ha cambiado antes era diferente y antes era horrible hace como 4 años no venias acá más de 10 años sí no no estaba peligroso pero ya puede venir pero es que se alegra uno porque aquí también yo estaba chiquito jugábamos nunca viste camarón no en el tiempo que el brillo yo no estaba aquí no ajá mi abuelo en la época de los dinosaurios vivió camas a vueltas no no ah tiene salida a la cancha ok a pasear a recordar yo también viví en esta colonia de aquí soy yo sí de la parcela 1 ajá la entrada tacela ah no vend esa persona ah XD solo aunque es un gusto verla vaya a ver cuando viene mi mamá ah pero ya lo que hago jamás además todo me habla todo p�� p ahi pedimos el número elega la salida en mi mamá y me habla c el número de ella para entrar anda Choco Mucho gusto Adiós, adiós, mucho gusto Cuídense mucho Ahí le vamos a mandar a su nieto más seguido Para que esté pendiente de usted Dice que tiene plato No, pero es que ha mejorado mucho la colonia Yo me lo imaginaba Buenas Ah, y pero es que me ha mejorado Se va a matar Lo que lo vamos a llevar aquí Aquí hacia Leandro detrás Sí, sí, sí Para la serie No me acompaño No me acompaño Ajá, aquí para abajo el barranco también, aquí la calle Mira la arena que sí, está diferente de todo O sea, que aquí se mete una casa Este es un laberinto completo Si ustedes no conocen todo lo que es la comunidad de Las Palmas, aquí se van a perder Increíble Esto es como la favela de Brasil Aquí es el bambú Ajá, el bambú y esa es la calle Aquí está el bambú y esa es la calle Ah, hola ¿Me conoce? Ya lo conocí ¿Y de dónde me conoce? Pero no quiero salir Mucho gusto No nos sale Hola Sí, ahorita solo les voy a contar una historia a estos bichos Aquí hay unos que están esperando juguetes, mira Ah, vaya, vaya, vaya Mamá así huele a carne por aquí Sí, ella quiere juguetito Vaya, está bien Vaya, ustedes querían conocer la historia Ajá Aquí fue donde estaba la tienda de las familiares de la mamá de Emily Y aquí es donde yo vine Y Ajá Dale amigo, dale Dale, dale A recoger los materiales que había prestado Y aquí es donde estaba ella En esta casa de acá, en la esquina Pero aquí ni por cerca Todo tan diferente Nada que ver Amornos a primera vista Aquí 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 Para que vean cómo era uno de matador Pues que se enamoraban de uno Aquí en esta tienda Ajá ¿Qué? ¿Cómo era de matador? Yo digo No, no Matador Se enamoraban de mí Pues vaya No, ya se ve con un cosa que era el único Hermano No Ah, bueno, sí Esos pasan conmigo Yo no hablo El único hombre que estaba aquí, ¿verdad? Ajá No, no No, no No Y usted le hacía una Sugar Otra Otra enamorada Otra a la lista Ah, espere, lo voy a tomar nota Sugar Voy a tomar la lista ¿Cómo se llaman? Sugar ¿Cómo se llama? Bueno, bichame mi teléfono vos Es también a mi familia Sí, a su hija A su hija, pues Sugar La abuela, la más pequeña Ah, de su abuela Ah, pero no me parece a la Dora, ni a la Carmen, ni a nadie Ni a vos O sea, que tu hermana, entonces Sí Ah ¿Por qué no tiene ella? 20 tiene 20 a cumplir O sea, que es tu tía Es mi tía Y si, mire, hoy le salió premio doble Ajá Dos de un solo Dos por uno Ah, pues dije que no Sugar No, ya sabe que la Jenny vive Ah, ya sabe Ah, pues no Sugar la regaste Te ha dado mal color Sí, es la mayor de aquí De todas ellas Es la mayor La norma Quizá Oiga, pero que Esta viejita No, ya, las que andan aquí Oiga, Sugar lo que le está preguntando Y tiene mamá No, ya, las que andan aquí